qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en esta ocasión les vengo a indicar que tengo aquí un dispositivo o teléfono visón con el problema de reinicio bueno ahorita yo ya le tengo ya ya listo como ven pues le acabé de subir el software también lo desarme a este dispositivo porque sólo se reiniciaba y pensé que era problema de como ven pues aquí está abierto el problema de tal vez del botón de power porque sólo se pasaba reiniciando se reiniciaba se reiniciaba entonces no hacía nada más que sólo reiniciarse se le ponía a cargar cargaba normal pero al momento de darle al botón de encendido se reiniciaba se reiniciaba en momentos también se hacía de encendía por unos dos momentos hizo de encender el dispositivo llegaba hasta la pantalla de inicio y se apagaba entonces así nuevamente otra vez le díame al botón de encendido nuevamente hacía de encender llegaba a la pantalla de inicio y se apagaba después comenzó ya sólo a reiniciarse sólo a reiniciarse entonces yo dije puede ser el botón de power por eso lo hice de abrir lo desarmé lo que es a este dispositivo por si de pronto pues era eso le para revisarle pero no no era nada de eso simplemente era el software bueno perdón por la interrupción como les decía pues era sólo problema de software en la parte de aquí yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo les voy a estar dejando lo que es el enlace donde yo descargué lo que es el software este software me funcionó ya les voy a indicar en qué versión de android está lo que es este dispositivo pero como ven pues de esta página yo me descargué como les menciono yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo lo que es este enlace de donde yo me descargué entonces en la parte de aquí nosotros bajamos aquí tenemos lo que es el flash tool también si ustedes quieren descargar desde aquí en la parte de aquí aquí tienen que darle donde dice jet link aquí para que obtengan el link de descarga para que obtengan el link de descarga entonces una vez le dan aquí y siguen los los pasos que les pide pues para que puedan descargar bueno yo en la parte de aquí como ven pues ya lo terminé de subir como les mencioné y hoy ahí subí lo que es el software en la página les indica que le dejemos en en este modo bueno ahorita está en este modo porque ya cabe le voy a quitar aquí pide que le dejen aquí pero en esta así como está ahorita no van a poder subir el software no se les va a subir el software ustedes tienen que marcarle donde dice firmware un grade entonces marcan eso le dejan todo tal como está y ahí pueden subirle lo que es el software una vez que ustedes abran el flash tool aquí por defecto se les va a poner de esta manera se les va a poner de esta manera buena en la descripción del vídeo también les voy a estar dejando el enlace donde yo descargué lo que es el flash tool en les va a venir de esta manera igual ya no tienen aquí que poner nada y para poner el firmware pues tienen que escoger en la parte de aquí dan un clic aquí y aquí pues ya ya van a poder escoger como pues aquí yo tengo vendría a ser este entonces marcamos buscamos firmware damos aquí y pues le dan en abrir y se les va a poner de esta manera va a comenzar esperan que se ponga de este color todito en la parte de aquí una vez que ya esté todito esto relleno aquí esta barrita tiene que estar llenito todito entonces escogen esta parte como les dije que tiene que quedar aquí en firmware un grave una vez que esté eso le damos en la parte de acá donde dice don global le marcamos aquí y conectamos el dispositivo apagado no presionamos ningún botón no hacemos nada más simplemente le conectamos y listo eso sí tienen que tener instalado bien sus driver mtk y con eso pues le daríamos solución a este dispositivo de reinicio que se estaba reiniciando bueno ahora me voy a decir lo que el dispositivo para poderles indicar en qué versión de en qué versión de android está para que vean lo que es el firmware bueno aquí está en el dispositivo ahí ya les voy a indicar bueno como ven pues es un visón pro es un visón pro en la parte de aquí pues vamos a ver la marca es un lumín como ven pues aquí tenemos lo que es android 11 este tiene android 11 ahí está y el número de copilación está en la parte de aquí abajo como ven pues ahí está el 2021 08 18 es el mismo que tenemos en la parte de acá en el de king como ven pues aquí está y bueno pues amigos esto ha sido todo sobre este vídeo espero que les guste espero que les sirva lo que es este este vídeo que le he solucionado a este visón 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 pro el visón pro ahí está y hasta la próxima